SER PODCAST Un autor en una hora Con Antonio Martínez Asensio Bienvenidos a Un autor en una hora Donde vamos a contarles la vida de un autor a través de sus obras Destacando alguna escena de cada uno de sus libros Hoy les vamos a contar José Saramago José Saramago es un autor esencial Que ha explicado como pocos el mundo que nos ha tocado vivir No solo ha construido una obra de una grandísima calidad literaria Innovadora, profunda Sino que además ha sido la conciencia del final del siglo XX José Saramago nace el 16 de noviembre de 1922 En la Rúa de Alagoa, en Aciñaga En el distrito central de Ribateso A 120 kilómetros al noroeste de Lisboa Nace en el seno de una familia campesina sin tierras Hijo de José de Sousa, jornalero Y María da Piedade, ama de casa El oficial del registro civil que inscribe el nacimiento del bebé Le añade, sin que nadie se lo pida El apodo por el que se conoce a su familia paterna En aquel pueblo, Saramago, que era una planta herbácea espontánea Cuyas hojas servían de alimento a las familias pobres En 1924, con dos años, José deja el campo y se traslada a Lisboa con su madre y su hermano Allí está su padre, que ha encontrado un nuevo trabajo como policía de seguridad pública Se instalan en el barrio de Picheleira Y de ahí en adelante, durante 13 años, vivirán en pisos compartidos Pocos meses después de la mudanza, fallece su hermano Francisco, dos años mayor que él Sus abuelos maternos son los que más influyen en él Casi más que sus propios padres, con los que mantiene una relación tal vez más distante Ya no existe la casa en que nací También ha desaparecido en un montón de escombros la otra La que durante 10 o 12 años fue el hogar supremo El más íntimo y profundo La pobrísima morada de mis abuelos maternos Josefa y Jerónimo se llamaban Ese mágico capullo donde sé Que se generaron las metamorfosis decisivas del niño y del adolescente Está perdida, sin embargo Hace mucho tiempo que dejó de causarme sufrimiento Porque por el poder reconstructor de la memoria Puedo levantar en cualquier momento sus paredes blancas Plantar el olivo que daba sombra a la entrada Abrir y cerrar el postigo de la puerta y la verja del huerto Donde un día vi una pequeña culebra enroscada Entrar en las pocilgas para ver mamar a los lechones Ir a la cocina y echar del cántaro a la jícara de latones malta El agua que por milesima vez me matara la sed de aquel verano Cada verano vuelve a la aldea natal, la ciñaga Que será fundamental para la construcción de su escritura Hasta 1937 no tiene la familia por primera vez un piso de alquiler individual Con 18 años, José Saramago trabaja durante unos dos años Como cerrajero mecánico en un taller de reparación de automóviles Después será contratado como cerrajero mecánico En los servicios industriales de los hospitales civiles de Lisboa Con un salario de ocho escudos Trabaja en el servicio de administración de los hospitales civiles de Lisboa Y en la caja de ayuda de familia del personal de la industria de la cerámica Y por las noches visita la biblioteca del Palacio de las Gabellas En Campo Pequeño Donde desarrolla su gusto por la lectura Sin ningún tipo de orientación, ni ayuda, ni consejo Sino de forma aleatoria, leyendo al azar En 1944 se casa con Hilda Reis Que trabaja como mecanógrafa en las oficinas de camiños de ferro De los ferrocarriles de Portugal Él mientras trabaja como administrativo en la seguridad social Por esta fecha empieza a escribir poesía En 1947 publica su primer libro La viuda, que entonces salió con otro título Terrado pecado Y en este mismo año nace su única hija Violante La viuda tiene un personaje protagonista magnífico María Leonor Madre de dos hijos Que se siente abrumada por las dificultades Tras la muerte de su marido Pero su corazón está atormentado por un pecado secreto A pesar del duelo Su deseo no se ha apagado Pasa las noches en vela Espiando los amores de sus criados Sola Hasta que dos hombres irrumpen en su vida Y lo cambian todo Esta escena que les vamos a contar Es en la que la criada, Benedita Acude a la habitación de los patrones Nada más morir el señor Benedita accedía al descansillo de la escalera Que daba la planta baja Cuando de repente al fondo del pasillo En la habitación de los patrones Oyó un grito El cuerpo le tembló como los miembros En la corriente del río La puerta de la habitación se abrió con violencia María Leonor salía gritando Despeinada y con el horror clavado en el rostro De las manos repentinamente sin fuerza De Benedita cayó la lamparilla Con un ruido sordo Apagándose al rodar por el suelo María Leonor caminaba por el pasillo Gimiendo y gesticulando como una loca Tropezó y se desmoronó en el suelo Sollozando Al fondo en la cama está el cuerpo inmóvil De Manuel Ribeiro Con uno de los brazos colgando Rozando el suelo En el alma de Benedita Algo se hunde para siempre Con un vaído se queda en medio de la habitación A punto de desmayarse Los ojos fijos en el flaco cuerpo tendido María Leonor entra de nuevo llorando Con el pecho jadeante Y se precipita sobre la cama deshecha Gimiendo Benedita se acercó a su señora Y se dejó caer de rodillas junto a ella Lloraba bajito Sus ojos se clavaron en el rostro de Manuel Ribeiro De una serenidad absoluta indiferente Y bajaron por el brazo Hasta la mano lívida que tocaba la alfombra Lentamente Se agachó y besó los dedos fríos e inartes ¿Qué importaba? Ahora él ya no era de nadie en la tierra Nadie tenía derecho sobre él De no ser Dios María Leonor se levanta de golpe y grita desesperada Camina con decisión hacia la capilla de madera Y con el brazo derecho tira las velas Las imágenes Los violeteros con flores Que se hacen añicos en el suelo Benedita estupefacta se levanta Y coge por los brazos a María Leonor Pidiéndole a gritos que se tranquilice Un tropel que venía del lado de la puerta Les hizo volver las cabezas angustiadas Los trabajadores Temblando de miedo Habían subido corriendo las escaleras Y estaban ahora en el umbral Mirando con los ojos llenos de lágrimas El cuerpo de su patrón Entraron uno a uno Cohibidos Entre ellos brotó el sonido De un llanto E inmediatamente Las lágrimas cayeron de todos los ojos Rodearon el lecho Jerónimo El capataz de la finca Levantó respetuosamente El brazo de Manuel Ribeiro Y lo puso sobre la colcha Acariciándole la mano helada Con los dedos callosos y rígidos José Saramago Hasta 1953 Solo escribe poemas Cuentos Y obras de teatro Y empieza a escribir Claraboya Una novela A finales de los 50 Empieza a trabajar en una editorial Estudios Cor Gracias a la cual Conoce a algunos de los escritores Más prestigiosos de la época Comienza a traducir Entre otros a Colette Maupassant Tolstoy Baudelaire Hegel O Raymond Bayer Escribe cuentos Firmados con el seudónimo De Honorato Que publica en revistas Y periódicos Y en 1953 Finaliza Claraboya Que solo Se publicará Póstumamente Así comienza Claraboya Una novela que arranca Con un personaje Que se despierta Para luego Saltar de casa en casa Y de personaje en personaje Para contar Una época gris Con la dictadura de fondo Y una pregunta de Pessoa Flotando en el aire ¿Debemos ser todos casados Fútiles Y tributables? Por entre los velos oscilantes Que le poblaban el sueño Silvestre comenzó a oír Trasteos de loza Y casi juraría Que se transparentaban claridades A través del punto suelto De los velos Iba a enfadarse Pero de repente Se dio cuenta De que estaba despierto Parpadeó repetidas veces Postezó Y se quedó inmóvil Mientras sentía Como el sueño Se alejaba despacio Y a partir de ahí Vemos la ciudad Como se desarrolla Toda la historia De ese tiempo gris José Saramago En 1961 Comienza a escribir Los primeros poemas De lo que luego será Los poemas posibles Ejerce también Como crítico literario En 1969 Se afilia Al partido comunista Portugués Y en 1970 Se divorcia Poco después Publica otra colección De poemas Probablemente Alegría Empieza a trabajar En el diario de Lisboa Como coordinador Del suplemento cultural Y luego como subdirector Del diario matutino Diario de noticias Solo unos meses Porque es destituido Tras el golpe Del 25 de diciembre Para él Dos libros Marcan esa época El año de 1993 Un libro de poemas Muy experimental Y Os apuntamentos Artículos de contenido político Publicados en el periódico En 1977 Publica Manual de pintura Y caligrafía Es la historia De un pintor Que tras recibir Un encargo Decide en secreto Hacer otro cuadro Un cuadro distinto Un retrato Menos convencional En un proceso De autodescubrimiento Que concluye Con la caída Del poder fascista En Portugal Y el comienzo De la revolución De los claveles Es una novela Sobre la vida Y sobre el arte Y una reflexión Sobre la ética Y el compromiso Este es El fragmento inicial Seguiré pintando El segundo cuadro Pero sé que no voy A acabarlo nunca La tentativa ha fracasado Y no hay mejor prueba De esta derrota O fallo O imposibilidad Que la hoja de papel En la que empiezo a escribir Hasta un día Tarde o temprano Enquiré del primer cuadro Al segundo Y vendré luego A este texto Saltaré La etapa intermedia O interrumpiré Una palabra Para acercarme A poner una pincelada En la tela del retrato Que se me encargó O en aquel otro paralelo Que ese No lo verá No sabré más En ese día De lo que hoy sé Que ambos retratos Son inútiles Pero podré decidir Si ha valido la pena Dejarme tentar Por una forma de expresión Que no es la mía Aunque esa misma tentación Signifique en definitiva Que tampoco era mía La forma de expresión Que he venido usando Tan aplicadamente Como si siguiese Las reglas fijas De cualquier manual En 1978 José Saramago Publica Casi un objeto Un libro Muy experimental Una colección de cuentos Que es su transición Hasta encontrar Su lenguaje propio Su voz En 1979 Publica La noche Una obra de teatro Que se lleva a la escena Y que se estrena En el teatro De la Academia Almadense En Almada En Setúbal Y que dramatiza Los sucesos Que se dan En la redacción De un periódico En Lisboa La noche del 24 de abril De 1974 La revolución De los claveles Saramago Ya ha decidido Dedicarse íntegramente A la literatura Se instala en Labre Un pueblo rural Del Alentejo Para estudiar Y observar Las costumbres Dichos Refranes Y distintas formas De expresión De los habitantes Este es el germen De levantado del suelo O alzado del suelo Como se tradujo Al principio Pero ha sido En el año 80 Con el alzado del suelo Que yo encontré Para decirlo así Mi voz Mi propia voz Literariamente Mi voz Levantado del suelo Es una novela Extraordinaria Pura literatura Es la historia De un pueblo Del Alentejo Que lucha Contra la explotación Ambientada En el proceso De la reforma agraria De su país Donde tres generaciones De campesinos Son sometidos Por el latifundismo Saramago Dijo Que Levantado del suelo Habla de trabajadores Y a trabajadores De aquellos Que se levantaron Del suelo Y no volvieron a él Porque del suelo Solo debemos querer El alimento Y aceptar la sepultura Nunca la resignación Así comienza El segundo capítulo Empezó a lloverles Al caer la tarde Con el sol medio palmo Encima de los cabezos bajos A mano derecha Luego estaban las brujas Peinándose Que este Es el tiempo que escogen El hombre hizo parar Al burro Y con el pie Para aliviarlo De la carga En la breve cuesta Empinada Empujó una piedra Hasta la rueda Del carro Esta lluvia Que idea Le habrá dado Al regidor De las celestes aguas No es de la estación Por eso hay tanto polvo En el camino Y alguna bosta seca O boñigos de caballo Que estando lejos De lugares habitados Nadie ha venido A recoger Ningún chiquillo De cesta enfilada Al brazo Se ha aventurado Hasta tan lejos En la rebusca De estiércol natural Cogiendo cuidadoso Con la punta De los dedos La esfera reventona Hendida a veces Como fruto maduro Bajo la lluvia El suelo pálido Y caliente Se ha salpicado De estrellas oscuras Subitas Que cayeron sordamente En el polvo fofo Y después Un golpe de agua Dándole de plano Lo anegó Pero la mujer Tuvo tiempo De sacar al niño Del carro Del nido Que el jergón De rayas Formaba Entre dos arcas Se lo arrimó Al pecho Le cubrió la cara Con la punta Desatada Del pañolón Y dijo No se ha despertado De cuidados Este fue el primero Luego otro Se va a empapar todo El hombre Mirando las nubes altas Y frunciendo la nariz Decidió Con su saber De hombre Esto no es nada Un chaparrón Pero por si acaso Desenrolló Una de las mantas La extendió Sobre los muebles Hoy tenía Que ponerse A llover Mal rayo Me parta En 1981 José Saramago Publica Viaje a Portugal Una obra Casi autobiográfica Inspirada en el viaje A la Alcarria De Camilo José Cela Mientras la escribía Tomaba notas Para la siguiente Al año siguiente Publica Memorial del convento Ambientada en el Portugal de la Inquisición Una novela histórica Emocionante Sobre la construcción De un convento En Mafra Que además Es una historia De amor inolvidable Y tiene un personaje Femenino memorable La novela Tiene una gran acogida Por parte de los lectores Y de la crítica Ese año Gana el premio Del Pen Club portugués Y el premio literario Municipio de Lisboa Esta es la escena En la que el rey Promete construir El convento Don Juan Quinto de este nombre En el orden real Irá esta noche Al dormitorio De su mujer Doña María Ana Josefa Llegada hace más de dos años Desde Austria Para dar infantes A la corona portuguesa Y que aún hoy No ha quedado preñada Ya se murmura En la corte Dentro y fuera de palacio Que es probable Que la reina Sea machorra Insinuación muy resguardada De orejas y bocas Delatoras Y que sólo entre íntimos Se confía Ni se piensa Que la culpa sea del rey Primero porque la esterilidad No es mal de hombres De mujeres sí Por eso son repudiadas Tantas veces Y segundo Y prueba material Por si preciso fuere Que abundan en el reino Los bastardos De real simiente Y siguen aumentando El rey Dos veces por semana Cumple vigorosamente Su débito real Y conyugal La reina Se sacrifica A una inmovilidad Total Después de que su esposo Se retire de ella Y de la cama Pero ni esto Ni aquello Inchan hasta hoy El vientre De doña Mariana Pero dios es grande El rey está preparándose Para la noche Lo desnudan Los camareros Lo visten en presencia De otros criados Y pajes Hasta que queda dispuesto Antes de un minuto Estará don Juan V Camino del cuarto De la reina El cántaro Está a la espera De la fuente Pero entra ahora Don Nuno da cuña Que es el obispo inquisidor Y trae consigo A un franciscano viejo Entre pasar adelante Y decir el recado Hay reverencias complicadas Floreos de aproximación Pausas y retrocesos Que son las fórmulas De acceso A la vecindad del rey Y todo esto Habremos de dar Por hecho y explicado Vista la prisa Que trae el obispo Y considerando El temblor inspirado Del fraile Se retiran En una parte Don Juan V Y el inquisidor Y este Le dice que el que está ahí Es fray Antonio de San José Y que ha dicho Que el rey Tendrá hijos Si quiere tenerlos Que si su majestad Promete levantar Un convento En la villa de Mafra Dios le dará sucesión Habiendo declarado esto Se calla don Nuno Y hace un gesto Al frailuco El rey le pregunta Si eso es verdad El fraile responde Que es verdad Pero solo Si el convento Es franciscano Con un gesto Manda el rey Al fraile Que se retire Entonces Don Juan El quinto de su nombre Seguro así Sobre el mérito Del empeño Levantó la voz Para que claramente Lo oyese Quien allí estaba Y mañana Lo supieran Ciudad y reino Prometo Por mi palabra real Que haré construir Un convento De franciscanos En la villa de Mafra Si la reina Me da un hijo En el plazo de un año A contar desde este día En que estamos Y todos dijeron Dios oiga Vuestra majestad Y nadie allí sabía Quien iba a ser Puesto a prueba Si el mismo Dios Si la virtud De fray Antonio Si la potencia Del rey O al fin La dificultosa fertilidad De la reina José Saramago Mientras la democracia Se va consolidando En Portugal Se dedica Exclusivamente A la escritura De El año De la muerte De Ricardo Reis Este es Uno de los heterónimos Utilizados Por Pessoa En su obra La historia Sigue a Ricardo Reis Que vuelve a Lisboa Después de haber estado En Brasil Exiliado Tras la instauración De la república En Portugal El motivo por el que Vuelve el personaje Es la muerte de Pessoa En poco más de un mes Se venden De esta novela Veinte mil ejemplares Para mí El año De la muerte De Ricardo Reis Es un libro muy especial Porque fue Mi entrada En el universo De José Saramago Es una novela Especial Porque tiene un ritmo Una profundidad Y hasta una luz Que se te queda dentro La escena Que les vamos a contar Es la de la llegada De Ricardo Reis A Lisboa Y la encontramos Cuando ya está instalado En su hotel Ricardo Reis Se sienta en una silla Pasa los ojos alrededor Aquí es donde va a vivir No sabe cuántos días Tal vez acabe alquilando casa Instalando un consultorio Tal vez vuelva a Brasil Por ahora bastará el hotel Lugar neutro Sin compromiso De tránsito Y vida en suspenso Más allá de los visillos Las ventanas habían cobrado Una luminosidad repentina Son los faroles De la calle Tan tardes ya Se acabó el día Lo que de él queda Está lejos En el mar Y va huyendo Hace aún muy pocas horas Navegaba Ricardo Reis Por aquellas aguas Ahora el horizonte Está donde su brazo alcanza Paredes Muebles Que reflejan la luz Como un espejo negro Y en vez del latido profundo De las máquinas de vapor Oye el susurro El murmullo De la ciudad Seiscientas mil personas Suspirando Gritando lejos Ahora unos pasos cautelosos En el corredor Una voz de mujer Que dice Ya voy Debe de ser la criada Estas palabras Esta voz Ricardo Reis Abre una ventana Mira hacia afuera Ya no llueve El aire fresco Húmedo de viento Que pasó sobre el río Entra en el cuarto Deja la ventana abierta Abre la otra Y en mangas de camisa Refrescado Y con súbito vigor Empieza a abrir las maletas Lo ordena todo En menos de media hora Guarda los libros Entre los que está uno Que se olvidó De devolver En la biblioteca Hay papeles Por guardar Hojas escritas Con poemas Fechada La más vieja El 12 de junio De 1914 La más reciente Lleva fecha Del 13 de noviembre De 1935 Ha pasado un mes y medio Tras haberla escrito Reúne los papeles Veinte años Día tras día Hoja tras hoja Los guarda En un cajón Del pequeño escritorio Cierra las ventanas Y pone a correr El agua caliente Para lavarse Pasan un poco De las siete Puntual Baja al comedor El gerente sonríe El maître Le sale al camino No hay otros huéspedes En la sala Solo dos caminos Mareros Acabando de poner Las mesas Se sentó Ricardo Reis El maître Le dice Lo que hay para comer Sopa Pescado Carne Salvo Si el señor doctor Está régimen Es decir Otra carne Otro pescado Otra sopa Yo le aconsejaría Para empezar A habituarse A esta nueva alimentación Recién llegado Del trópico Después de una ausencia De 16 años Hasta esto saben Ya en el comedor Y en la cocina Entra un matrimonio Con dos hijos Después aparece Un hombre gordo Pesado Con una cadena de oro Atravesándole el estómago De bolsillo a bolsillo Del chaleco Luego otro hombre Flaquísimo De corbata negra Y luto en la manga Un repiquetear Un repiquetear En los cristales Le advierte Que vuelve a llover La puerta Se abre de nuevo Ahora entra Un hombre De mediana edad Y una muchacha De unos 20 años Son padre E hija Mientras cenan La joven Delgada Acaricia con su mano Derecha Como si fuera Un animalito doméstico A la mano izquierda Que descansa En el regazo Ricardo Reis Mira fascinado La mano paralizada Cuando termina la comida Ricardo Reis Sale del comedor El gerente Tiende la llave De la 201 Aunque luego le pregunta Si va a salir A dar una vuelta Por Lisboa Voy arriba Estoy cansado Del viaje Fueron dos semanas De mal tiempo Si hubiera por ahí Unos diarios De hoy Para ponerme al día Con la patria Mientras me voy Quedando dormido Aquí los tienes Señor doctor Y en este momento Aparecieron La muchacha De la mano Paralizada Y su padre Pasaron a la sala De estar El delante Ella detrás A un paso De distancia La llave ya estaba En manos De Ricardo Reis Y los periódicos De color ceniza Ajados Una racha de viento Hizo golpear La puerta Que da a la calle Allá en el fondo De la escalera El timbre zumbó No es nadie Solo el temporal Que se recrudece De esta noche No vendrá nada más Que se aproveche Lluvia Vendábal en tierra Y en el mar Sólida José Saramago Vuelve a ganar El pen club Con cada obra Se está consagrando Como un gran representante De las letras portuguesas En 1986 Suceden Dos hechos importantes En su vida Por un lado Publica La balsa de piedra Y por otro Conoce A la periodista Y traductora Granadina Pilar del Río Que será Su compañera de vida Hasta el final De sus días Y su traductora La balsa de piedra Surge De lo que Saramago Considera El aparente Desprecio Que Europa Ha dispensado Hacia Portugal Y España Según cuenta Pilar del Río La idea surge En un viaje A Finisterre Donde llama La atención De Saramago La forma De una piedra Que le recuerda A una balsa Piensa Que la península También podría ser Una balsa Que se separa De Europa Por los Pirineos Y así Fabula Que la península Navega Hacia el sur Camino De una utopía Nueva Así comienza La novela Cuando Joana Carda Hizo una raya En el suelo Con la vara De Negrillo Todos los perros De Cervere Empezaron a ladrar Llevando el pánico Y el terror A sus habitantes Pues se creía Desde los tiempos Más antiguos Que al ladrar Allí animales Caninos Que siempre Habían sido mudos Estaría pronto A extinguirse El mundo universal En 1989 José Saramago Publica Historia Del Cerco De Lisboa Una novela Sobre el poder De la rebeldía Para cambiar La historia Cuenta Una historia Muy peculiar La de Raimundo Silva Un anodino Corrector de pruebas De una editorial Que un día Revisando un ensayo Sobre el cerco De la ciudad De Lisboa Siente un impulso Irreprimible De introducir un no Donde debería aparecer Un sí Esta decisión Será fundamental En su vida Esta es La escena En la que De pronto Raimundo Decide rebelarse Pero esta batalla Desgraciadamente Va a ganar La Mr. Hyde Se nota en la manera Como Raimundo Silva Sonríe en este momento Con una expresión Que no esperaríamos De él De pura malignidad Han desaparecido De su rostro Todos los rasgos Del Dr. Jekyll Es evidente Que acaba de tomar Una decisión Y que fue mala Con mano firme Sujeta el bolígrafo Y añade una palabra A la página Una palabra Que el historiador No escribió Que en nombre De la verdad histórica No podría haber escrito nunca La palabra No Ahora Lo que el libro dice Es que los cruzados No auxiliarán A los portugueses A conquistar Lisboa Así está escrito Y por tanto Pasó a ser verdad Aunque diferente Lo que llamamos falso Ha prevalecido Sobre lo que llamamos Verdadero Ocupó su lugar Alguien Tendría que venir A contar la historia nueva Y cómo En tantos años De honrada vida profesional Jamás Raimundo Silva Se había atrevido Con plena consciencia A infringir El antes citado código Deontológico No escrito Que pauta Las acciones Del corrector En relación Con las ideas Y opiniones De los autores Para el corrector Que conoce su lugar El autor como tal Es infalible Los correctores Si pudieran Sabrían mudar La faz del mundo Con un simple Cambio de palabras Asimismo Fue el mundo Hecho Y hecho el hombre Con palabras Raimundo Silva No seguirá leyendo Está agotado Se le han ido Todas las fuerzas En aquel No En que se jugaba Aparte de la Inmaculada reputación Bien merecida La tranquilidad De una conciencia En paz A partir de hoy Vivirá para el momento Más tarde O más temprano Pero inevitable En que aparezca Alguien Pidiéndole cuentas Del error La obra De José Saramago Empieza a extenderse Por todo el mundo Gracias a las traducciones En Francia España Inglaterra O Italia Las ventas De sus libros Se disparan Cuentan Que José Saramago Paseaba Con Pilar del Río Por el barrio De la Campana En busca de un kiosco Para comprar la prensa Cuando leyó de reojo Unas palabras En portugués Que decían El Evangelio Según Jesucristo Avanzó un poco más Y se detuvo Intentando volver A leerlo Pero no había leído En realidad Aquella frase Era una ilusión Óptica Y eso fue lo que Le dio título A su siguiente novela José Saramago Se declara ateo Pero está convencido De que es producto De la sociedad Judio-cristiana En la que ha sido educado En El Evangelio Según Jesucristo Publicada en 1991 José Saramago Vuelca todo su pensamiento En torno a la figura De Jesús Es una novela Absolutamente extraordinaria Sobrecogedora Presenta por supuesto Una visión distinta Mucho más terrenal De la vida de Jesús Es una novela Que nos llena de preguntas La escena Que les vamos a contar Es en la que Jesucristo conoce A María Magdalena Que será fundamental En esta novela Al día siguiente Jesús se despidió De los primeros amigos Que había encontrado En sus 18 años de vida Y con el farduel lleno Dando la espalda A este mar De Genesaret Donde O mucho Se engañaba O le hizo Dios Una señal Orientó al fin Sus pasos Hacia las montañas Camino de Nazaret Sin embargo Quiso el destino Que al atravesar La ciudad de Magdala Se le reventase Una herida del pie Que tardaba en curarse Y de tal modo Que parecía Que la sangre No quería parar También quiere el destino Que el peligroso accidente Ocurra a la salida De Magdala Casi enfrente De la puerta De una casa Que está alejada De las otras Como si no quisiera Aproximarse a ellas O ellas la rechazaran Viendo que la sangre No da muestras De restañarse Jesús llama A los de dentro Y acto seguido Aparece una mujer En la puerta Es como si estuviera Esperando que la llamasen Aunque por un leve aire De sorpresa Que se insinúa En su cara Podríamos pensar Que está habituada A que entren En su casa sin llamar Esta mujer Es una prostituta Jesús Que está sentado En el suelo Comprimiendo La desatada herida Echa una mirada rápida A la mujer Que se acerca Y le pide que le ayude Auxiliándose De la mano Que ella le tiende Consigue ponerse en pie Y dar unos pasos Cojeando Ella le dice Que entre Que le curará la herida Jesús No dijo Ni sí Ni no El olor de la mujer Lo aturdía Hasta el punto De desaparecerle De un momento a otro El dolor Que le provocara La llaga Al abrirse Y ahora Con un brazo Sobre los hombros De ella Sintiendo su propia Cintura ceñida Por otro Que evidentemente No podía ser suyo Percibió el tumulto Que le traspasaba El cuerpo En todas direcciones Si no es más exacto Decir sentidos Porque en ellos O en uno Que tiene ese nombre Pero que no es A la vista Ni el oído Ni el gusto Ni el olfato Ni el tacto Aunque pueda llevar Una parte de cada uno Ahí es donde Todo iba a dar Con perdón La mujer Le ayuda a entrar En el patio Cierra la puerta Y lo hace sentarse Va por una vacía De barro Y un paño blanco Llena de agua La vacía Moja el paño Y arrodillándose A los pies de Jesús Sosteniendo en la palma De la mano izquierda El pie herido Lo lava cuidadosamente Limpiándolo de tierra Ablandando la costra Rota de la que sale Con la sangre Una materia amarilla Purulenta De mal aspecto Dijo la mujer No va a ser el agua Lo que te cure Y Jesús dijo Solo te pido Que me ates la herida Para poder llegar A Nazaret Allí la trataré Iba a decir Mi madre me la tratará Pero se corrigió Pues no quería parecer Ante los ojos De la mujer Como un chiquillo Que por un tropezón Con una piedra Se echa a llorar En abril de 1992 El gobierno de Cavaco Silva Elimina el Evangelio Según Jesucristo De la lista Que han realizado Tres instituciones Para representar La nueva literatura Portuguesa en Europa Saramago entonces Se plantea la posibilidad De trasladarse A Lanzarote A vivir Una isla Que ha visitado Unos meses antes Para distanciarse De un gobierno Que no respeta Los valores surgidos De la revolución de abril El Evangelio Según Jesucristo Es un antes Y un después En su obra En Tías Lanzarote Vivirá los siguientes Dieciocho años De su vida En una vivienda A la que llamará A casa Allí comenzará Una nueva vida Y escribirá Un nuevo libro Ensayo sobre la ceguera A la que dedica Tres años Y tres meses Fruto de una idea Que le había surgido En un restaurante De Lisboa Y si fuéramos ciegos El mundo Sufre una pandemia En esta novela Una ceguera Blanca Que hace que la sociedad Saque lo peor De sí misma Y además Que cuando Se recuperen De esa enfermedad Se den cuenta De que no han aprendido Nada ¿Les suena? Con esta novela A través de una alegoría Saramago intenta Decirle al lector Que la vida Que vivimos No se rige Por la racionalidad Que estamos usando La razón Contra la razón Contra la propia vida Intenta decir Que la razón No debe separarse Nunca del respeto Que la solidaridad No debe ser La excepción Sino la regla La escena Que les vamos a contar Es la primera De la novela Un hombre De pronto Dentro de un coche Se queda ciego Se iluminó El disco amarillo De los coches Que se acercaban Dos aceleraron Antes de que se encendiera La señal roja En el indicador Del paso de peatones Apareció la silueta Del hombre verde Los conductores Impacientes Esperan a que se ponga La luz en verde Para ellos Pero cuando lo hace No todos arrancan El primero De la fila De en medio Se queda parado Los peatones Ven al conductor Braceando Tras el parabrisas Mientras Los de los coches De atrás Tocan frenéticos El claxon El hombre Grita algo Por los movimientos De la boca Se nota Que repite Dos palabras Estoy ciego Nadie lo diría A primera vista Los ojos del hombre Parecen sanos El iris Se presenta nítido Luminoso La esclerótica blanca Compacta Como porcelana Los párpados Muy abiertos La piel De la cara Crispada Las cejas Repentinamente Revueltas Todo eso Cualquiera Lo puede comprobar Son trastornos De la angustia Le ayudan A salir del coche Mientras el hombre Repite con desesperación Que está ciego Que lo ve todo blanco Implora Que alguien Le lleve a casa Un hombre Se ofrece A conducir el coche Y llevar al hombre A su casa Aparcan cerca De la casa del ciego Una vez allí El ciego dice Que no necesita nada más Por no dejar entrar A un extraño En su casa Y el buen samaritano Se va Cuando llega la mujer Del hombre Que se ha quedado ciego Deciden llamar A un oculista El hombre ciego Se da cuenta De que El hombre Que le ha traído No le ha dejado Las llaves del coche Aún así Buscan el vehículo Pero no lo encuentran Tu santo protector Esa alma de Dios Se ha llevado el coche No puede ser Seguro que no miraste bien Claro que mire bien Yo no estoy ciega Las últimas palabras Le salieron sin querer José Saramago El hombre surge de una historia Surge de una historia real Y narra la búsqueda De un funcionario Del registro civil Que se propone Reconstruir el rastro De una desconocida Que acaba de morir Se ha dicho de ella Que es la historia De amor más intensa De la literatura portuguesa De todos los tiempos Umbral dijo Que Saramago Había escrito Una no historia Con unos no personajes Sobre un no encuentro Y un no amor Y que el resultado Era magnífico Este es el comienzo Además del nombre propio De José Don José También tiene apellidos De los más corrientes Sin extravagancias O nomásticas Uno por parte de padre Otro por parte de madre Según la norma Legítimamente transmitidos Como podríamos comprobar En el registro De nacimiento existente En la conservaduría Si la sustancia del caso Justificase el interés Y si el resultado De la averiguación Compensara el trabajo De confirmar Lo que ya se sabe Sin embargo Por algún motivo desconocido Si es que simplemente No se desprende De la insignificancia Del personaje Cuando a don José Se le pregunta Cómo se llama O cuando las circunstancias Le exigen que se presente Soy fulano de tal Nunca le sirve de nada Pronunciar el nombre completo Dado que los interlocutores Solo retienen en la memoria La primera palabra José A la que después añadirán O no Dependiendo del grado De confianza O de ceremonia La cortesía O la familiaridad Del tratamiento A José Saramago Le llega el anuncio De la concesión Del premio Nobel De literatura Volando desde Frankfurt a Madrid Cuando su editor Le da la noticia Le dice que debe volver A la feria del libro De Frankfurt Inmediatamente Y él dice Que lo que tiene que hacer Es llegar a Lanzarote Porque no tiene camisas Para cambiarse El socialista Jorge Sampallo Que lleva dos años Como presidente De la República de Portugal Dijo que el premio Era una alegría Para el país A pesar de las diferencias Políticas e ideológicas Que tenían Después del Nobel La ya de por sí Intensa actividad De Saramago aumenta El milenio llega Con un montón De premios Y distinciones En una visita Que realiza A un centro comercial En Alberta En Canadá Se despierta El asombro De José Saramago Aquel Le parece Un lugar Que reproduce El mundo Un lugar Limpio Seguro Y agradable Para que los consumidores Sean felices El centro comercial Sustituyó La catedral Y está Sustituyendo La universidad Ya tiene En la cabeza La caverna Esta novela Es una parábola Del mundo Que nos plantea Las tensiones Entre pequeños Y grandes comerciantes Y el propio sistema liberal La visita A un museo De artes populares En Brasil Junto al hecho De que le viene A la mente La alegoría De Platón Sientan las bases De lo que será La caverna Una novela Sobre un alfarero Que descubre Que ya no hay Un lugar para él En la sociedad Tecnificada Una novela Impresionante Profunda Esencial Que vuelve En tiempos de crisis Que recuerda Quienes somos Y nos señala El camino La escena Que les vamos a contar Es brutal Se explica Por sí misma Bajo sigilo Absoluto A los guardas Residentes Y sólo a ellos Por ser considerados Dignos De más confianza Se les comunicó Que las obras Para la construcción De los nuevos Depósitos frigoríficos Habían sacado a la luz En el piso 05 Algo que exigiría Una cuidadosa Y demorada investigación Por ahora El acceso al lugar Está restringido Dijo el comandante A los guardas Dentro de algunos días Un equipo mixto De especialistas Estará trabajando allí Habrá geólogos Arqueólogos Sociólogos Antropólogos Médicos Lejistas Técnicos De publicidad Incluso me han dicho Que forman parte del grupo Dos filósofos No me pregunten por qué Los guardias Tienen que vigilar Día y noche Sentado en su cama Cipriano Algor Piensa que tiene que descubrir Lo que pasa En las profundidades Del centro Intentará bajar En un montacargas Hasta el piso 05 Y a partir de ahí Entregarse a la suerte Y a la casualidad Sale del apartamento Cerca de las 3 de la madrugada Baja a la excavación Nadie le detiene Entra en la negritud Casi a ras de suelo A su izquierda Hay una luminosidad tenue Que ilumina una rampa de tierra Cipriano Algor Puede oír el batir De su propio corazón Dos focos Muestran la forma oblonga De la entrada de una gruta Marcial Su yerno Guarda de seguridad Está sentado en un escabel Le pregunta qué hace allí Pero no hay enfado En la voz Sino un emocionado sentimiento De gratitud Cipriano le pregunta Si ha visto lo que hay en la gruta Y Marcial le dice Que entre él mismo a verlo Cipriano Algor Comenzó a bajar Tenía la impresión De que había andado mucho Percibía que el pánico Comenzaba insidiosamente A rasparle los nervios De repente Como si hubiese girado Sobre sí mismo En ángulo recto La pared se presentó ante él Había alcanzado El final de la gruta Dio dos pasos E iba a la mitad del tercero Cuando la rodilla Derecha chocó con algo duro Que le hizo soltar un gemido Con el choque La luz osciló Ante sus ojos surgió Durante un instante Lo que parecía un banco de piedra Y luego En el instante siguiente Alineados Unos bultos mal definidos Aparecieron y desaparecieron Un violento temblor Un violento temblor Sacudió los miembros Del cifriano Algor Su coraje flaqueó Como una cuerda A la que se le estuvieran Rompiendo los últimos hilos Es un cuerpo humano Sentado A su lado Cubiertos Con los mismos paños oscuros Otros cinco cuerpos Igualmente sentados Erectos todos Como si un espigón De hierro Les hubiese entrado Por el cráneo Y los mantuviese Atornillados a la piedra La pared lisa Del fondo de la gruta Está a diez palmos De las órbitas hundidas Tres hombres Y tres mujeres Con restos de ataduras Que parecen haber servido Para inmovilizarles Los cuellos Ataduras iguales Les prenden las piernas El miedo había desaparecido La luz de la linterna Acarició una vez más Los miseros rostros Las manos Solo piel y hueso Cruzadas sobre las piernas Y más aún Guió la propia mano De Cipriano Algor Cuando tocó Con respeto Que sería religioso Si no fuese humano Simplemente La frente seca De la primera mujer Ya nada le retenía allí Cipriano Algor Había comprendido Marcial baja a su encuentro Alarga la mano Para ayudarlo Al salir de la oscuridad Hacia la luz Vienen abrazados Exhausto de fuerzas Cipriano Algor Se deja caer en el escabel Y sin ruido Comienza a llorar En el suelo Se ve una gran mancha Negra La tierra está Requemada en ese lugar Como si durante mucho tiempo Allí hubiera ardido Una hoguera Cipriano Algor Vuelve al apartamento Marta Su hija Le abre la puerta Silenciosamente Pregunta por Marcial Y pregunta ¿Qué hay abajo? Abajo hay seis personas muertas Tres hombres Y tres mujeres Esas personas Somos nosotros Somos nosotros Yo Tú Marcial El centro Todo Probablemente El mundo La historia Tarda media hora En ser contada Marta la oye Sin interrumpir Una sola vez Al final Le da la razón No hablan más Hasta que llega Marcial Cuando entra Marta se le abraza Con fuerza Preguntándole ¿Qué van a hacer? Cipriano contesta Vosotros decidiréis Vuestras vidas Yo me voy Esta escena Es absolutamente Impresionante Un día José Saramago Ve su imagen En el espejo Mientras se afeita Y se pregunta Si sería soportable Que existiese Alguien exactamente Igual a él Para responder A esa pregunta Escribe El hombre duplicado Donde el protagonista Profesor de historia Descubre En una película Alguien Idéntico E intenta resolver El misterio Es una novela Sobre la identidad Y esta Es la escena En la que el hombre Descubre a su doble Se sentó en el sillón Apretó el botón Del mando a distancia Inclinado hacia adelante Con los codos hincados En las rodillas Todo el ojos Ya sin risas Ni sonrisas Repasó la historia De la mujer joven Y guapa Que quería triunfar En la vida Al cabo de 20 minutos La vio entrar En un hotel Y dirigirse Al mostrador De recepción Le oyó decir el nombre Me llamo Inés de Castro Antes ya había notado La interesante E histórica Coincidencia Oyó Como proseguía Tengo una reserva El empleado La miró de frente A la cámara No a ella O a ella Que se encontraba En el lugar De la cámara Lo que le dijo Casi no llegó Casi no llegó A percibirlo Ahora tertuliano Máximo Afonso El dedo de la mano Que sostenía el mando A distancia Apretó veloz El botón de pausa Sin embargo La imagen Ya se había ido Es lógico Que no se gaste Película Inútilmente En un actor Figurante O poco más Que sólo entra En la historia Al cabo de veinte minutos Rebovinó la cinta Pasó otra vez Por la cara Del recepcionista La mujer joven Y guapa Volvió a entrar En el hotel Volvió a decir Que se llamaba Inés de Castro Y que tenía una reserva Ahora sí Aquí está La imagen fija Del recepcionista Mirando de frente A quien le miraba él Tertuliano Máximo Afonso Se levantó del sillón Se arrodilló Delante del televisor La cara tan pegada A la pantalla Como le permitía La visión Soy yo Dijo Y otra vez Sintió que se le erizaba El pelo del cuerpo José Sanamago Plantea en 2004 Con Ensayo sobre la lucidez Una novela Sobre la libertad En la que reflexiona Sobre la capacidad Que tenemos Para cambiar el mundo A la vez que plantea Preguntas esenciales Sobre el poder Sobre la democracia Y sobre la información Ensayo sobre la lucidez Plantea ¿Qué pasaría Si un día Todo el mundo Votar en blanco Así comienza Con esta frase Demoledora Mal tiempo Para votar Está lloviendo muchísimo Se constituye la mesa Fuera no hay sombra De ningún elector Media hora después El presidente Sugiere a uno De los vocales Que salga Que salga a cerciorarse De si viene alguien Y si la puerta Está bien abierta El vocal Vuelve empapado Y dice que la calle Está desierta El secretario Al que todos dirigieron La mirada esperando Optó por presentar Una sugerencia práctica Creo que no sería Mala idea Telefonear al ministerio Pidiendo información Sobre cómo está Transcurriendo la jornada Electoral Aquí y en el resto Del país Sabríamos si este corte De energía cívica Es general O si somos los únicos A quienes los electores No vienen a iluminar Con sus votos El presidente llama En el ministerio No saben qué pensar Es natural Que el mal tiempo Está reteniendo A mucha gente En sus casas Pero en toda la ciudad Sucede prácticamente lo mismo En el resto del país En cambio Aunque hay lugares Donde llueve tanto Como allí Las personas Están votando Una hora después Entra el primer elector El segundo elector Tarda diez minutos más En aparecer A partir de él Si bien con cuentagotas Las papeletas Van cayendo en la urna Por la tarde La gente comienza A salir de sus casas El ministerio del interior Entonces saca Una nota de alivio Así como los tres partidos En liza El jefe del estado En su palacio Y después el primer ministro En su palacete El ministerio del interior Prorroga dos horas El término de la votación Pasaba de la medianoche Cuando el escrutinio Terminó Los votos válidos No llegaban al 25% Distribuidos entre el partido Partido de la derecha Trece por ciento Partido del medio Nueve por ciento Y partido de la izquierda Dos y medio por ciento Poquísimos los votos nulos Poquísimas las abstenciones Todos los otros Más del setenta por ciento De la totalidad Estaban en blanco José Saramago No cesa en su frenética Actividad Aunque empieza a tener Problemas de visión Precisamente En un preoperatorio De una cirugía ocular Le detectan Una leucemia José Saramago Sin ningún tipo De ansiedad Empieza Tras esta noticia Su nueva obra Las intermitencias De la muerte Donde plantea Una cuestión asombrosa Y es que un día La muerte Deje de trabajar Esta novela Es absolutamente Maravillosa Por primera vez Saramago Elige un músico Como protagonista En este caso Un violonchelista Y plantea Qué pasaría Con esta sociedad Si la gente Dejara de morirse Y luego Plantea Que sólo hay Una forma de luchar En realidad Contra la muerte Mediante la belleza Mediante el amor La novela Empieza Con otra frase Rotunda Al día siguiente No murió nadie El hecho Por absolutamente Contrario A las normas De la vida Causó en los espíritus Una perturbación Enorme Efecto a todas luces Justificado Basta recordar Que no existe noticia En los 40 volúmenes De la historia universal Ni siquiera un caso Para muestra De que alguna vez Haya ocurrido Un fenómeno semejante Que pasara un día Completo Con todas sus pródigas 24 horas Contadas entre Diurnas y nocturnas Matutinas Y vespertinas Sin que se produjera Un fallecimiento Por enfermedad Una caída mortal Un suicidio Conducido hasta el final Nada de nada Como la palabra Nada En 2006 José Saramago Publica Las pequeñas memorias Un delicioso libro En el que recuerda La primera parte De su vida Su siguiente novela Surge De una cena En Salzburgo En un restaurante Llamado The Elephant Donde le hablaron De un elefante Que cruzó Europa Ya que el rey portugués Joao III Se lo regaló A Maximiliano De Austria Ese es el origen De El viaje Del elefante Que José Saramago Publica en 2008 El viaje del elefante No es un libro histórico Es una combinación De hechos reales E inventados Y una reflexión Sobre el sentido De la existencia Donde el humor Y la ironía Están muy presentes Esta es La escena En la que la reina Propone Al rey Que el regalo De bodas Sea El elefante Estoy dudando Señora ¿Qué mi señor? El regalo Que le hicimos Al primo Maximiliano Cuando su boda Hace cuatro años Siempre me ha parecido Indigno De su linaje Y méritos Y ahora Que lo tenemos Aquí tan cerca En Valladolid Como regente De España A un tiro de piedra Por así decir Me gustaría ofrecerle Algo más valioso Algo que llamara La atención ¿A busques parece señora? La reina Propone una custodia El rey Se encoge de hombros Y regresa A la espinosa tarea De descubrir Un regalo Capaz de satisfacer Al archiduque Maximiliano De Austria La reina Bisbisea una oración Cuando de repente Se interrumpe Y casi grita ¿Tenemos a Salomón? ¿Qué? Preguntó el rey Perplejo Y sin entender La intempestiva invocación Al rey de Judea Sí señor Salomón El elefante ¿Y para qué quiero aquí El elefante? Preguntó el rey Algo enojado Para el regalo señor Para el regalo de bodas Respondió la reina Poniéndose de pie Eufórica Excitadísima No es regalo de bodas Da lo mismo En la presentación Del viaje del elefante En Sao Paulo A donde viaja Pese a su frágil salud Saramago Compara La odisea del elefante Con las vidas humanas Bueno El elefante ahí Lo llevo No sabe a dónde va Y en eso Yo me di cuenta Que se parece Mucho A la vida humana Porque nosotros Tampoco sabemos Muy bien A dónde nos llevo Durante ese viaje A Brasil José Saramago Comenta a sus amigos Que ya tiene Un nuevo libro En la cabeza Su título será Caín José Saramago No quiere morir Sin reflexionar Sobre el primer Criminal de la historia Y aunque sufre Varias hospitalizaciones Sigue trabajando En la obra Caín Es visto por Saramago Como una víctima Caín mata a Abel Pero Dios No lo condena a muerte Lo deja en la tierra Saramago Al relatar Las distintas situaciones Que vive Caín Pondrá de manifiesto La crueldad de Dios Desde su visión De humanista Y ateo A Saramago Le costaba aceptar Que la humanidad Pese a todos los avances Científicos y tecnológicos No era más igualitaria Caín Es una novela Que defiende Un posicionamiento humanista El ser humano Como centro De todas las cosas Así comienza esta novela Cuando el Señor Él se murió A los años de la ciudad De la ciudad de la ciudad Tranquilo Rodeado de sus seres queridos Tuvo una despedida íntima En la isla Y otra multitudinaria En Portugal Cuando el avión Que lo llevaba a Portugal Levantó el vuelo Sus lectores salieron A la calle O se subieron A las terrazas Para leer fragmentos De sus libros Las calles de Lisboa Estallaban Llenas de carteles Con una foto Y una palabra Una multitud Con libros Y claveles rojos Acompañó el féretro Hasta el cementerio alto De San Juan de Lisboa Donde le cantaron El himno De la internacional comunista Y el grándola Vila Morena Más de 20.000 personas Pasaron por la capilla ardiente En el féretro Se introdujo Memorial del convento Sus restos Se quedaron en Lisboa Bajo un olivo De aciñaga Situado frente A la casa dos vicos Que pasó a ser La sede de la fundación José Saramago Junto a una sencilla lápida Con el nombre del escritor Hay una frase No subió a las estrellas Si a la tierra pertenecía Lean a Saramago Concédanse ese placer Y ese privilegio Yo creo que nadie puede decir Quien eres Lo único que sí Que se puede es Más o menos tener Una idea De como se va siendo Y por lo menos Y por lo menos intentar Que haya una cierta coherencia Entre lo que hemos sido Lo que somos Y lo que lleguemos a ser Y hasta aquí Este un autor en una hora Que hemos dedicado A José Saramago Hemos utilizado Hemos utilizado Los libros Saramago El novel de lo imposible De Juan Pinilla José Saramago La consistencia De los sueños De Gómez Aguilera Y el maravilloso libro De Pilar del Río La intuición De la isla Editado Por itineraria Gracias Por estar ahí Y gracias por leer Un autor En una hora En la cadena SED Un programa escrito y dirigido Por Antonio Martínez Asensio Con la voz de Eugenio Barona Y la colaboración De Olga Hernán Gómez Diseño sonoro De Mariano Revilla Edición Y montaje de sonido De Borja González Redacción Laura Martínez Pérez Y en las redes Virginia Díaz Pacheco Díaz Pacheco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!